Mientras algunos habitantes se fueron a las vías de hecho para ser escuchados, otras comunidades hacen sentir sus necesidades y la falta de ayudas humanitarias de manera pacífica. Desde sus casas o barrios mandaron un mensaje a la administración distrital para que las ayudas humanitarias lleguen a sus hogares. Es así que habitantes del barrio La Puerta del Sol se unieron para pedir la atención de los entes competentes. Estamos aquí hoy reunidos los habitantes de la urbanización Puerta del Sol. Aquí estamos esperando lo que nos prometió, los mercados que está prometiendo. No han llegado a nuestra comunidad, por favor, es urgente. Somos personas que trabajamos en el día a día, mototaxismo, personas que están recién paridas, abuelos de la tercera edad que no tienen beneficios del gobierno, por favor. Esto es un llamado para que nos tengan en cuenta aquí la urbanización Puerta del Sol. Por su parte, habitantes del barrio Campestre también dieron a conocer sus más sentidas necesidades ante la no llegada de alimentos a sus hogares. Aseguran que vive del día a día y ante la emergencia no han podido llevar el sustento a sus familias. Estamos yendo casa por casa, ya que no nos han traído los mercados, no tenemos tapabocas, estamos prácticamente solos, no tenemos ayuda de nadie, aquí tenemos al señor con los niños. Llegó la licita de casa que han llegado. Sin almuerzo porque ni siquiera han llegado las ayudas a las comunas 7 del barrio Campestre. Igualmente, habitantes del barrio Villaluisa con carteles dieron a conocer que también necesitan de estas ayudas. No tenemos que mendigar y sabemos que no debemos aglomerarnos como estamos. Debemos y somos respetuosos y acatamos los decretos que han establecido. No podemos laborar y somos trabajadores independientes e informales la mayoría. El día 4 de abril llegaron las ayudas alimentarias a los barrios 22 de marzo, altos de Israel y algunos de Villamari. Vengan y censen si quieren y miran cuántas personas pagamos arriendo o así sea el propietario. ¿Será que el propietario raspa la casa y ahí le sale la comida? ¡Ayudas humanitarias ya! Por su parte, en el barrio Barranca y Nuevo Milenio, los habitantes del sector con trapos rojos y las banderas de Colombia en las puertas de sus casas hicieron un llamado a la administración digital, el mismo sentir de otros sectores, distribución y entrega de ayudas sociales para afrontar la cuarentena del COVID-19. Todo el mundo en sus casas con las banderas rojas, lo que nos quiere decir de que son vecinos algunos que necesitan, no estamos algunos otros, no estamos apoyándolos en esta causa para que la administración municipal se dé cuenta de que estamos en un asentamiento humano pacífico, no hemos tapado vías, no hemos llegado a las vías de hecho, de estarla cerrando ni mucho menos, pero sí le agradezco por favor que nos colaboren, nos ayuden porque hay muchos vecinos aquí que están necesitando de esas ayudas. Con cacerolazo dieron a conocer sus voces para que sus súplicas sean escuchadas y las ayudas lleguen lo más pronto posible. Nos encontramos en el barro Nuevo Milenio.